Jatú, Pahua Internacional, presenta a su artista de moda, sí, y es la maravilla de folclor, Doris, Doris Grisoso Mó, muévete, muévete conmigo mami ¿Qué castigo estoy pagando? ¿Qué dolor y cuánto sufrimiento? Mi corazón está sangrando porque no sabe qué hacer ¿Qué castigo estoy pagando? ¿Qué dolor y cuánto sufrimiento? Mi corazón está sangrando porque no sabe qué hacer Se enamoro de otro amor, sabiendo que no podemos estar juntos Los dos somos los culpables, tú prohibido, yo con dueño Se enamoro de otro amor, sabiendo que no podemos estar juntos Los dos somos los culpables, tú prohibido, yo con dueño Urban Polman, Robert Gaspar, Marilyn Orey, baila, baila, arriba la gente linda de Wari ¿Qué castigo estoy pagando? ¿Qué dolor y cuánto sufrimiento? Mi corazón está sangrando porque no sabe qué hacer ¿Qué castigo estoy pagando? ¿Qué dolor y cuánto sufrimiento? Mi corazón está sangrando porque no sabe qué hacer Se enamoro de otro amor, sabiendo que no podemos estar juntos Los dos somos los culpables, tú prohibido, yo con dueño Y ahí está bailando Sonia Ambrosio y Luis Cáceres Y el engreído, Diego Cáceres Y nos vamos a la linda tierra de Concepción Con cariño, con cariño, para ti, Conchito ¡Esta! No sé estaría llegó a su cuento final Siga tu vida, yo la mía Solo seremos un recuerdo Que jamás olvidaremos Escucha, escucha No sé estaría llegó a su cuento final Siga tu vida, yo la mía Solo seremos un recuerdo Que jamás olvidaremos Y ahí está el solterito ¡Rutmi Reyes, el único! ¡Sí, señor! Y contigo, contigo, Tórez y Sóstomo La maravilla del folclor Porque te la mereces, corazón Porque tienes voz, canto y calidad ¡Ah!